Regresa al Aeropuerto Internacional de Morelia, General Francisco Mújica, una de las más importantes conexiones con las que contaba este lugar, comentó la secretaria de Turismo, Telma Quique Arrieta, quien dijo, es la conexión directa a la Ciudad de México, la cual permite tener mayor flujo internacional. Ya con esta buena noticia que es el que tenemos la ruta Aeroméxico, tan deseada, que estuvo interrumpida y que de alguna manera sí tuvo una afectación, lo quiero decir, porque la gente hoy, sobre todo el turismo internacional, vuela de punto a punto, quiere llegar hasta el destino y hoy es en esta innovación y en esta conexión y conectividad que tiene ya el turismo a nivel internacional, es impensable no tener una conectividad robusta como la que tenía Morelia. Entonces, estamos muy contentos de tener ese vuelo que va a ser uno para empezar. Ahorita arranca el 20 de junio, ustedes ya pueden comprarlo si se meten a la página Aeroméxico y bueno, de ahí empezaremos a reforzar en el comité de rutas otras rutas que nosotros estamos proponiendo para tener a Morelia muy conectado con el turismo internacional, que no es que el nacional no nos interese, pero hay mucha forma de llegar, sobre todo en la terrestre, del turismo nacional y del turismo internacional. requerimos y necesitamos, sobre todo, pues para que lleguen esos ingresos y esas divisas extranjeras que tanto nos benefician. La titular del turismo en la ciudad señaló que sí hubo repercusiones con la extinción de esta conexión, sobre todo con el turismo internacional para acudir a la capital michoacana, pero se tiene una amplia expectativa con su reingreso. Aquí de Morelia, directo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, recordemos que estaba la AIFA, es un tema que hizo el gobierno federal, que bueno, pues yo creo que venía un poco con la idea de reforzar el aeropuerto AIFA, una buena intención, sin duda, pero que de alguna manera no le trajo ningún beneficio a la ciudad, y que después de un tiempo que lo tuvieron operando, pues se dieron cuenta de la necesidad urgente que regresarle a Morelia a su vuelo, porque la gente lo pedía además, porque las aerolíneas lo estaban pidiendo, y bueno, Aeroméxico, en el caso que estamos viendo ahorita con el Festival Internacional de Órgano, que va a París, tiene vuelo directo, París, Ciudad de México, Aeroméxico, tiene vuelo Madrid, tiene vuelo, muchos destinos de Europa, o tienen alianza para poder volar con British, por ejemplo, con Londres, pero llegando a la Ciudad de México, ya no teníamos esa conexión de poder llegar hasta Morelia, lo cual no nos afectó en el turismo internacional, afortunadamente, porque también tenemos la puerta que era la parte de Cancún con Volaris, pero bueno, no hay como comprar con la misma línea una ruta directa hasta Morelia. Telma Quique, agregó que además llega en un buen momento, de cara al verano y a las actividades que se tienen planeadas en la ciudad de Morelia. José Alberto López, en las imágenes, reportó para Noti 13, Amairani Gutiérrez.